Ante el primer día de reactivación económica en San Pedro, que implica la reapertura de 122 restaurantes al 50% de su capacidad, los comercios lucieron con poca afluencia. Tomar la temperatura al entrar, utilizar tapete sanitizante y gel antibacterial, son los filtros para quienes acudan a estos establecimientos. Aunque son pocos los clientes que comen en los restaurantes, los comercios se preparan con todas las medidas necesarias para prevenir contagios. En un recorrido por negocios en Centrito Valle, Metropolitan Center, San Agustín y algunos ubicados sobre Calzada del Valle, las terrazas que antes de la pandemia lucían llenas a la hora de comida, hoy tienen un aspecto diferente. Y pues ahorita todas las medidas sanitarias las están tomando gel sanitizante, el tapete, todo muy bien. Pese a que durante este lunes pocas personas visitaron el restaurante, los responsables de negocios mantienen también sus ventas a través de servicio domicilio. El día de hoy hemos recibido una mesa de dos personas, de lo cual se siguió el alineamiento, se les preguntó si realmente se les brindó la atención adecuada y pues estuvieron de acuerdo. La distancia entre mesa y mesa, que es de un metro y medio a dos metros de distancia. Y luego tenemos lo que vienen siendo las calcomonías que nos dan la distancia para la fila de la caja. En el primer día de la etapa 1 de reactivación económica, los restaurantes reabrieron sus puertas con las medidas necesarias para dar servicio a los clientes sin poner en riesgo su salud. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Salazar, Noticias 28.